Con la visita de los jugadores de Unicaja Málaga, Marta Ortega y Pablo Sánchez, hoy ha sido clausurado el campus provincial de baloncesto que se ha llevado a cabo en el pabellón Las Viñas durante esta semana. El campamento, que cumplía 12 años en Manilva, ha contado con 50 jóvenes con edades comprendidas entre los 3 y los 14 años. En este día de clausura han asistido también el edil de deportes de la localidad Manolo Gil y representantes de la organización, Diputación Provincial y Federación Andaluza de Baloncesto. Los chicos han contado con monitores locales y con la colaboración del Club Deportivo Manilva Básquetbase. Pues sí, la verdad es que es un clásico aquí en Manilva, el campus de Diputación de Baloncesto y la verdad como siempre, la clausura, siempre nos acompaña jugadores de Unicaja, en esta ocasión vienen Pablo y Marta, otros años vienen otros jugadores y la verdad que es de agradecer que estén aquí, ver la cara de los niños cuando los ven entrar, la ilusión que demuestran, todos estos días que han estado jugando, entrenando, bañándose en la piscina, pues ya hoy clausura y vienen por lo menos gente que son su referente, espejo donde se suelen mirar y la verdad que es una alegría poder contar con este campus y poder contar con este tipo de clausura. Sí, la verdad que ellos ahora interactúan con los chavales, con los chavalas, echan un ratito con ellos, también se integran con ellos, y bueno, echan una mañana ya más desinhibida y después ya pues se someten al test, al test, porque todos vienen preguntando, ¿por qué no preguntan? No sabemos, pero es muy bien, la verdad que es una alegría porque bueno, es la inocencia de los niños y ellos preguntan lo primero que se les ocurre, pero siempre con buena fe, con buena predisposición y nada, yo creo que al final lo bonito del día de hoy, que los niños se sientan como son y que se vean rodeados de estos jugadores y jugadoras que son de primer nivel. En esta jornada de viernes los participantes han podido conocer a jugadores de élite como Marta Ortega y Pablo Sánchez, además de jugar un partidillo con ellos y realizar la clásica ronda de preguntas. Muchas ganas de pasar un buen rato con todos los niños y de disfrutar esta mañana y poder enseñarles cosas y pasarlo bien con ellos. Siempre que hay algo así, pues gusta el ver que te hagan preguntas, que se interesen, que quieran saber cómo es o qué has tenido que hacer y la verdad que pasar un rato con ellos es muy gratificante y sientas muy bien, o sea, te pone de buen humor. Nunca, la verdad que nunca había visitado campus, hace poco yo estaba sentado ahí como ellos, yo tengo 19 años, soy pequeño, entonces es la primera vez que tengo la oportunidad de estar con gente pequeña en campus y la verdad que me gusta mucho. Bueno, yo al final, esta temporada pasada, pues salí cedido a Melilla en busca de minutos y ahora pues más o menos lo mismo, si puedo tener minutos aquí bien, si no, pues intentaremos buscar un sitio donde pueda jugar y pueda seguir desarrollándome. Mucha ilusión, además cada vez que vas a un sitio te sorprenden preguntándote algo que no te espera, así que con muchas ganas. Para los chicos que han recibido una camiseta conmemorativa del campus, este es un momento muy especial e ilusionante, ya que tienen ante sí a jóvenes modelos a seguir del mundo del baloncesto. Sí, al final es un orgullo ser referente de estos pequeños, que sigan el mismo camino, ayudarles y motivarlos a que jueguen al baloncesto, disfruten y que se fijen en mí, es un orgullo. Empecé en mi hija jugando hasta cadete de primer año, después me fui a Segibe, y en junior de primer año me fui a Unicajo, o sea que ya llevo allí cinco añitos. A ver cómo se presenta, porque este año hemos estado luchando por la fase de ascenso, hemos estado durante toda la liga en cuarta posición, metidas en fase, pero al final no hemos conseguido el objetivo, pero bueno, a ver esta temporada, seguro que se presenta mejor que esta anterior, trabajaremos para ello, y ojalá cumplamos nuestro objetivo que ascende a segunda división femenina. Todos los integrantes del decimosegundo campus provincial de baloncesto se han podido realizar una foto de familia en esta jornada de clausura.